Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Sí, claro, ilusionante todos los años, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco, yo creo que hay buen equipo y vamos a ir poco a poco, ¿no? La primera parada es el sábado contra el Sporting de Gijón, es un equipo muy fuerte que ya vimos el domingo que le puso las cosas muy duras al Real Madrid, pero bueno, aquí en Anoeta tiene que ser diferente con nuestra gente y tenemos que apretar desde el minuto uno para que ellos les haga el partido muy largo, ¿no? Y estoy convencido que si estamos serios va a ser un partido muy difícil para ellos. Bueno, al final estamos al principio de temporada, quedan muchísimos partidos por disputar, pero bueno, vamos a estar con los pies en el suelo, que es lo que te hace mejorar y te hace seguir trabajando para que a final de temporada, cuando queden menos partidos y si el objetivo está cerca, pues podamos luchar por eso, ¿no? Pero mientras vamos a ir sumando puntos fin de tras fin de y luego vemos lo que podemos hacer. Sí, la verdad que sí, ¿no? Es normal que la gente esté con ganas de vernos en casa y nosotros lo que tenemos que hacer es responderles a ellos, intentar hacer un buen partido y sobre todo sacar esos tres puntos que todo el mundo necesitamos. Bueno, sí que es verdad que hay que jugar el balón desde atrás y más en Anoeta, porque lo que tú dices, no sabemos cómo va a venir el Sporting, pero seguro que plantea un partido muy duro y defenderá muy bien y luego al contragolpe intentará hacernos daño, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser un equipo serio, tocar desde atrás y no desprendernos del balón lo antes posible y seguro que las ocasiones llegan poco a poco. Sinceramente vi al equipo muy serio en todas las líneas, estuvo muy serio desde el portero hasta el delantero y luego pues yo creo que un poco con balón, ¿no? Esos pases que tenemos que mejorar, sobre todo hacia adelante, que es donde al equipo contrario le hacemos mucho daño, ¿no? Y luego pues ese último pase que tenemos que dar para meter ese gol que también yo creo que hay que mejorar. Bueno, no sé, hay gente que dice que estoy estanga, pues que lo diga, es que a mí yo estoy trabajando día a día para mejorar y seguir creciendo en la Real y bueno, sí que es verdad que Iarra es un gran jugador, que hay más competencia dentro del centro del campo, pero bueno, al final hay que luchar para ganarse ese puesto en el fin de semana y luego pues si el míster te da la oportunidad, aprovecharlo. Bueno, la verdad que el equipo está contento con, parece ser, con la llegada de Asier y sobre todo pues que nos va a ayudar en todos sentidos ya en el juego y dentro del vestuario, ¿no? Pues bueno, sí que es verdad que Iarra, aunque haya estado en el Madrid, siempre estaba en contacto con todos los jugadores del equipo porque siempre estaba pendiente de los resultados que teníamos nosotros y bueno, cuando llegue al vestuario pues le daremos un gran abrazo y seguro que se integra muy pronto. Todo el mundo conoce a Asier, ¿no? Es un jugador que tiene mucha calidad y sobre todo pone dentro del campo la tranquilidad que todo equipo necesita, con balón, sin balón y es un gran fichaje. Sí, es posible una pareja, un par de Iarra, pero también puede ser Iarra-Esteban, Iarra-Marquel, al final estamos cuatro jugadores o cinco en esa posición que al final todo tipo de pareja se puede dar y lo que hay que hacer es trabajar para que el míster decida y cuando te ponga pues aprovechar la oportunidad. Un jugador muy importante que todo equipo lo quisiera tener, pero bueno, vamos a estar tranquilos, vamos a recibirlo como se merece y luego pues a partir de ahí va a dar su fútbol que todo el mundo sabe y seguro que sí ayuda a la Real en todos aspectos. Sí, eso es. Ya te he dicho que estos dos años que ha estado fuera pues ha estado en contacto con todos nosotros casi todos los fines de semana pues miraba nuestros resultados, nos escribía, nos felicitaba por el partido y la verdad que es de agradecer que un jugador como Iarra que ha estado en el Real Madrid pues que se preocupe por ti y bueno, ahora lo vamos a tener con nosotros y vamos a aprovechar y a disfrutar.